Es el mes de las trocas en Sames Budget Center y la venta de Tailgate es ahora, con 995 Down y manejas hoy. Ahora mismo, compra una troca semi nueva en Sames Budget Center y te regalamos una hielera Yeti. Gánate el super paquete de fiesta que incluye boletos para el juego de los Cowboys, el día de acción de gracias. Sames Budget Centers, 2300 East Unders y 902 Garreteras Zapata. Gracias.